Hola chicos y chicas, bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Ginela y nuevamente tengo aquí la antesala. El día de hoy vamos a empezar realizando un calendario de adviento que va a ser genial para los que tienen chiquitines, por lo menos en mi caso, él está muy chico, pero solamente que quieras realizarlo a base de juguetitos chiquititos, pero realmente este año yo lo realizaré para colocar solamente textos bíblicos o lo puedes hacer de frases motivadoras, como quieras. En mi caso lo voy a realizar de versos bíblicos y cada día ir leyendo uno y meditando en él para prepararnos qué es lo que es el tiempo dan tiempo. De igual manera voy a ir realizando varios videos durante la semana, que vayan viendo decoraciones súper fáciles, sencillas, que puedan realizar ustedes mismos con materiales que van a tener súper accesibles, posiblemente dentro de sus hogares o tal vez en algún supermercado, cederías, reterías, así que realmente mi hijo me está moviendo el tiempo. He colectado estos cilindros de papel y lo que vamos a hacer ahora es cortarlos en una medida prudente para que quepa el rollito de papel con la frase motivadora o el versículo en mi caso para nuestro arbolito calendario de adviento. Ahora, si tu regalito para tu hijo es ejemplo, un caramelo, algún tipo de objeto como carritos de estos de Hot Wheels, obviamente tienes que cortarlos a una medida que el regalito pueda caber. Entonces, lo chévere de este calendario es que es una manera de indicarles a ellos cuando llega el día y de incentivarlos. Yo pienso que a pesar de que tu niño sea más grande, que entienda mucho más, le debes colocar algún caramelo o algo así, pero también colocarle el texto y tal vez motivarlo tú leyéndoselo adicionar a lo que él recibe. Entonces sería una buena técnica e incentivo para tu niño y también puedes crear el calendario con él. Así que sin más vamos a iniciar. Yo realmente creo que con unas dos pulgadas está súper bien para mí. Vamos a iniciar y los cadáceres a medir. Por lo menos este es de papel toalla, así que con uno voy a poder lograr alrededor de cinco. Así que tendremos que cortar 25. Aquí ya con uno tendríamos cinco. Si tu cilindro es más pequeño, obviamente utilizarías más. Podemos cortarlo todo con el exacto o podemos abrir, hacer una abertura y cortarlo con una tijera. De todas maneras, el papel, por lo menos este no es tan grueso. Si fuese más grueso, entonces sí necesitaríamos de una cuchilla exacto para recortarlo. Puede notarse que... Aquí que hemos llegado al final, como queda muy poco, es más difícil, entonces voy a utilizar... Unas tijeras. Y así tenemos nuestro árbol. De esta manera, ahora lo que haremos es engrapar cada una. Si no tienes engrapadora, puedes utilizar goma también. Pero lo bueno es que lo presentes de esta manera para luego engrapar o pegar. Voy a poner puntos de goma nuevamente de este lado. Ahora lo que haremos es utilizar papel kraft. ¿Por qué papel kraft? Porque es una manera fácil y rápida de poder abrir cada uno de los días. Poder abrir el cilindro. O sea, simplemente al tener el papel con un golpe que se le dé, se puede abrir y puede sacar el papel que tiene la frase. Más, si le colocas un tipo de papel más grueso, se te va a hacer más difícil. O tendrías que hacerlo uno por uno, cada círculo, pegarlo y al momento de abrirlo, quitar cada uno. Que puede ser, que también lo puedas realizar. Igualmente puedes utilizar un papel que sea estilo kraft, que vienen de colores. También lo puedes hacer. Yo lo voy a hacer rústico. Mi decoración va a ser muy rústica. Y yo lo voy a hacer con este papel. Y voy a utilizar otro tipo de decoraciones para darle un poco de brillo y demás. Ahora, lo que vamos a hacer es, del otro lado voy a utilizar una especie de cartoncillo, que es de un color verde jungla, o sea, verde fuerte. Ustedes pueden utilizar el color que quieran, que corresponda también a su decoración. Al momento de abrir cada uno de los cilindros por día, posiblemente queda a la vista el fondo. Así que sería bueno que el fondo también estuviese, por decirlo así, con un papel. Y si fuese posible, que fuese un poco más grueso, como lo es este, que es un cartoncillo. Entonces, yo tengo dos de este tamaño, que es 8,5 x 11. Lo que voy a hacer es que lo voy a pegar. Y es exactamente de este ancho, así que no se me sobrepasa ni nada. Ahora lo que voy a hacer es que voy a colocar mi árbol sobre el papel manila. Lo voy a pegar en todo el borde. Y después de haber pegado, entonces lo voy a recortar con el exacto. Es la manera más sencilla de realizarlo. Porque si le pasas el borde y luego lo recortas, probablemente, al no ser un material que está súper duro y va a permanecer en su lugar, puede que se mueva al momento de trazar y no te va a corresponder con los bordes al momento de querer pegarlo. Entonces lo que vamos a hacer primero es pegarlo, esperar que seque y luego recortarlo con el exacto o la cuchilla que tengas. Pero antes de realizar este paso, para poder ponerle el número que corresponde a cada día, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar como referencia y vamos a colocar un punto en cada uno de los centros. No tiene que ser exacto. Vamos a colocar un punto para colocar el número. Lo que voy a hacer en mi caso es que voy a ir de abajo hacia arriba. O sea, colocando el 25, siendo el inicio de nuestro árbol. Y el tronco entonces comenzaremos 1, 2, 3, 4, ya sucesivamente hacia arriba. Si se preguntan por qué lo hago a lápiz, es porque es solamente para marcar el número, pero en realidad voy a utilizar escarcha. Entonces necesito solamente, por decirlo así, la forma. Yo ahora coloco la goma y luego la escarcha. Lo que voy a hacer en mi caso es que voy a hacer en mi caso. y aquí realizamos el último que es el 25 de esta manera trato de pegarlo lo más que pueda al número que ya realicé son números bastante grandes y para que puedan quedar bien dentro del cilindro entonces aquí ya tengo todos y yo me voy a ayudar con el lápiz voy a a secar sin la escarcha así vamos a dejarlo ahí voy a moverlo un poquito para que el 2 agarre la escarcha de esta manera tened en cuenta que después de esto si lo hacen con escarcha quedaran bastante escarchados vamos a ver y Gracias por ver el video. 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 Y me estarás ayudando un montón. Sin más. Hasta el próximo video. Bye bye.